Hola, ¿qué tal? Celebramos los días grandes de nuestra fe. Lo hacemos con interés, aunque el momento que vivimos nos resulta extraño, distinto a cualquier tiempo anterior. Seguimos en confinamiento, preocupados por nuestros enfermos, por las personas mayores y por los más vulnerables, y tristes también por quienes han perdido la vida. Esta situación, que nos ha llegado sin estar preparados, muestra con gran evidencia nuestra vulnerabilidad. En palabras del Papa Francisco, esta tormenta que vivimos está de algún modo desenmascarando nuestras falsas seguridades. Frente a la imagen de un mundo seguro que ahora parece derrumbarse, está aflorando también algo nuevo, lo mejor de la humanidad. La crisis está dejando ver nuevos héroes, nos está mostrando formas creativas de solidaridad y despertando entre muchos la búsqueda de sentido. A ello se refirió el Papa Francisco en la oración extraordinaria que celebró hace unos días en el atrio de la Basílica de San Pedro. Sus palabras profundas durante esa celebración vamos a tenerlas hoy muy presentes, como una clave importante para entender lo que vivimos y también lo que estamos celebrando estos días. Alrededor del pasaje evangélico sobre la tempestad y la barca de Pedro, Francisco tejió su argumento reflexionando sobre el miedo, el sentido de nuestras vidas, nuestras creencias y el valor redentor de la Cruz de Cristo. Cercanos a la celebración del misterio de nuestra fe, creemos que recordar esas palabras nos puede ayudar a vivir con mayor esperanza esta especial Semana Santa. Comenzamos. La situación dramática que vivimos debido a la pandemia mundial del coronavirus nos está situando frente a la verdad de tantas cosas que nos rodean y en las que hemos puesto nuestra confianza. El Papa Francisco se refirió a ello en una impresionante oración que tuvo lugar en solitario hace unos días en la Plaza de San Pedro. Cuando nos sentíamos seguros, tranquilos en medio de nuestros esquemas y proyectos, de pronto todo ha cambiado. Hemos pasado de vivir sumidos en nuestras preocupaciones, quehaceres y rutinas de cada día a encontrarnos viviendo una pesadilla y experimentar que somos vulnerables. La semana se parece que se ha despejado la noche. La noche de las frutas y tenebre se han despejado en nuestras paredes, las puertas y las ciudades. Se han despejado de nuestras vías, riempiéndolo todo de un silencio asordante y de un vuoto desolante, que paraliza cada cosa en su pasaje. El Papa Francisco, en un momento extraordinario de oración, toma el pasaje evangélico de la barca durante una tormenta en el Mar de Galilea y afirma que ahí, en esta barca, estamos todos. La tempestad smaschera la nuestra vulnerabilidad y dejando descubrir las cosas falsas y superfluas y segurosas en las que hemos construido nuestras agencias, nuestros proyectos, nuestras actividades y prioridades. La tempestad nos muestra como hemos dejado adormentados y abandonados lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempesta pone allo scoperto tutti i proposito di imballare y dimenticare ciò que ha nutrito l'anima de nuestros pueblos. Tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini aparentemente salvatrici, incapaci di fare appello alle nostri radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandosi così dell'immunità necessaria per far fronte alla adversità. El atrio de la Basílica de San Pedro, tantas veces repleto de personas alrededor del Santo Padre, muestra ora un papa en soledad. Francisco apela a nostra conciencia para situarnos frente a nostra realidad como seres humanos. Con la tempesta è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego, sempre preocupati della propria immagine. Ed è rimasta scoperta ancora una volta quella benedetta pertenenza comune alla quale non possiamo sostrarci, la pertenenza come fratelli. Una situazione la che viviamo che ci sta aiutando a ponernos per una volta tutti ricos e meno ricos, famosi e desconocidi, in lugar di molte persone che già vivono situazioni penose per molte volte e di cui ci siamo a una segura distanza. Acostumbrati a una vita comoda, non siamo siamo sensibili al grito di tantas persone che sovano per il hambre, la pobreza, il rechazzo, la soledà o che vivono il dolor di la violenza o la guerra, di pronto tutto ha cambiato. Oggi tutti nos sentiamo amenazati, ora sì sentiamo il dolore e il miedo. In questo nostro mondo che tu ami più di noi siamo andati avanti a tutta velocità sentendoci forti e capaci di tutto, avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cosse e frastonare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami. Non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie. Non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo. Svegliati, signore. In medio di la dura realtà, senza mascaras o distraccioni, risurge la pregunta che Gesù ha planteato a gli apostoli. Perché tenete miedo, non avete fredo? Viviamo un tempo di testa, ma anche di elezione, per recuperare, nel fondo di nostra alma, la verità di nostra vita. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio. È il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa. Di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di te, Signore, e verso gli altri. E possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari che nella paura hanno reagito donando la propria vita. è la forza operante dell'espirito riversata e plasmata in coraggosa e generosa dedizione. Es tempo per recapacitar sobre nostro modo di entender la solidarità che revela nostra condizione humana. In medio di tutto questo drama surgen nuovi hiroti, persone capace di devolverne la luz e la esperanza in medio di questa crisi humanitaria, i sanitarios in prima linea. També le famiglie stanno facendo una gran labor protegendo a los più piccoli e costruendo un entorno calido. trattando abitudini alzando disguardi estimulando la preghiera. Quante persone pregano, ofrono e intercedano per il bene di tutti. La preghiera è il servizio silenzioso, sono le nostre armi vincenti. la preghiera di casa durante questo tempo necessita di molto ordine e creatività. Come solleva il confinamento una famiglia numerosa? Entrano in la casa di Rocío, Cristobal e i sui 9 figli. Siamo non lo diciamo. Siamo bene perché siamo molti. Abbiamo un horario molto chulo. Contrato di patio. Eee! Quando pagamos la tendida del día se la mandamos a los brujos y hasta la hora de la comida nos queda un rato que aprovechamos para leer, hacer manualidades como fabricar títeres, hacer figuras con piezas de levo, hacer furles, pintar cuadros y luego a comer. Las tardes son muy divertidas y hacemos muchas actividades como la gente de jugos de mesa, bailamos, hacemos remorse, teatro de títeres. Vamos a dar un paseo a ver si pensamos cuál sería la respuesta a la enfermedad de nuestro padre. Hoy está siendo muy llevadero por la familia canchera que tenemos. Pero somos conscientes de la triste realidad y en por qué está pasando esto. ¿Y qué podemos hacer para empezar? Yo me quedo en casa, pásalo. Yo me quedo en casa, pásalo. Yo me quedo en casa, pásalo. No me quedo en casa, pásalo. Yo me quedo en casa, pásalo. A nuestros abuelos les echamos mucho de menos, pero tenemos que ser responsables. Ahora, nuestra forma de cuidarlos es llamándoles. Pero teníamos que pensar una forma de hacer más. Hay tanta gente gozando lo mal y decidimos donar dinero al asilo de las hermanitas de los pobres. Cada uno de sus pequeños ahorros dio lo que pudo. Yo les he dado todo mi dinero porque ella muchas veces había los ancianos y sentía que tenía que hacer algo por ellos. ¿Y eso es todo? No, podemos hacer más. No podemos ir a los hospitales y tampoco aconsejar a las familias que suelen. Pero todos los días a las cuatro nos reunimos en un hotel con otras familias para rezar con todos ellos. Y sabemos que la bebé no les ayuda porque se lo hemos pedido. ¿Y podemos hacer más? ¡Claro que sí! Vamos a Luis a todos los días y le ofrecemos por los que sufren. Lo que hacemos es cada uno a lo largo del día los esfuerzos que va haciendo se los ofrece a Jesús para que él le mande fuerza y los cure. Además tenemos un plan súper especial en el que cada uno se ha elegido un enfermo por ejemplo yo me he elegido el enfermo a mí uno de mis hermanos se ha elegido el enfermo a 21.000 y otro el enfermo otro tengo de mí. Aunque sabemos que la situación es triste queremos intentar mejorar como personas y como familias. ¡Y tú! ¿Te agradezco intentarlo? ¡Quedaos en casa! ¡Adiós! Orden, trabajo y momentos para dialogar y vivir la fe precisamente en tiempos de crisis cuando nuestras seguridades se muestran débiles es cuando buscamos certezas cuando nos atrevemos a mirar a Dios y a llevarle nuestros temores buscando en él una esperanza segura. Ante el miedo Francisco insiste en las palabras de Jesús ¿aún no tenéis fe? Esta crisis mundial nos muestra que no somos autosuficientes y como los apóstoles en la tormenta aumenta en nosotros el miedo a naufragar y hundirnos el camino de la fe comienza al saber que necesitamos la salvación. Habíamos bisogno del Señor como los antiguos navegadores de las estrellas invitamos a Jesús en el barco de nuestra vida consejamos de nuestra paura porque Él le venga como los discípulos experimentaremos que con Él a bordo no se hace naufragio porque esta es la fuerza de Dios devolver todo lo que nos acontece incluso las cosas brutas Él porta el serenidad en nuestras tempestades porque con Dios la vida no muere nunca. Dios da fuerza y serenidad al creyente este año no contamos con el apoyo de las imágenes religiosas procesionando por nuestras calles y plazas pero Cristo sigue saliendo el sacerdote español Álvaro Sáez ha compuesto un poema que ha tenido una gran difusión el arzobispo de Lima Monseñor Carlos Castillo le ha puesto voz ¿Quién ha dicho de los médicos que caen de los médicos que caen rendidos el ejército el ejército el ejército la policía patrulla en calles desiertas y no están con sus familias sino cuidando a las nuestras y lejos de las ciudades Jesucristo está doblado sobre los surcos de la tierra se hace a la mar en un barco tiende cables cava pozos y pastorea ganado nadie diga que el Señor no está en las calles presente cuando en las iglesias solitarias los sacerdotes celebran misa diariamente nadie diga que el cautivo no va a salir este año mientras haya una voz buena llamando al que está encerrado nadie diga que el gran poder no va en su anda cuando tantas vidas orantes se ofrecen y aman con cansancio en la mirada con buen humor sin fallarnos también Cristo está presente en cualquier supermercado reponiendo estanterías o a pie de caja cobrando Jesús viene en un camión de blanco y verde pintado recoge nuestros desechos y se va sin ser notado cuando veo a tanta gente que a los suyos ha enterrado siento que también salió la piedad del barrio bajo la virgen de las angustias con su hijo en el regazo y aunque a todos nos asuste el pasar por el sepulcro ahí está la fortaleza de aquel que ha vencido al mundo tal vez no haya procesiones con imágenes talladas pero ya ves Cristo Cristo será el encuentro de tu vida en mil rostros escondidos sin sirios y sin campanas que aunque no haya procesiones seguirá oliendo el incienso que pone su gente buena el amor salta a las tapias el corazón no se encierra será una semana santa más que nunca verdadera una semana santa verdadera que podemos vivir en las circunstancias que Dios está permitiendo el obispo monseñor Lorca Planes nos invita a ello muchos saludos amigos ya estamos en semana santa ya estamos iniciando los días preciosos del año sé que muchos de vosotros queridos cofrades lo estáis echando de menos y algunos vivís esto como una desgracia qué lástima de que este año no podamos sacar los santos de nuestra especial devoción a la calle a mí también me duele pero las circunstancias mandan y luego utilicemos el refranero español para decir que no hay mal que por bien no venga les deseo de todo corazón que abran los oídos que abran los ojos porque Dios sigue presente Dios está no están las imágenes en la calle pero Dios está aquí en tu casa Dios está en tu hogar Dios está en los demás especialmente en tantos afectados que han pasado por unas situaciones críticas y lamentablemente sufren enormemente nos han llevado a todos a rezar a Dios a mí especialmente me ha llevado este tiempo de Semana Santa a vivir muy cerca de los que han muerto por los que he pedido en la Santa Misa todos los días y por todos los afectados por el virus hemos hecho todo lo posible a todos para evitar fíjense lo que supone estar en casa ya casi un mes y no sé el tiempo que nos quedará pero esta es nuestra Semana Santa si algo nos ha enseñado Jesús que hemos aprendido a primera vista es que Él ha aceptado la cruz la ha aceptado y la ha aceptado con serenidad Jesús es un maestro un Señor es Dios pero el maestro de la serenidad que cargado con la cruz sufriendo por los dolores que ha supuesto una pasión inmerecida nos ha dado una gran lección de sencillez y de serenidad ¿cómo lleváis en casa también vuestro Golgota? las circunstancias de vivir pues tan juntos tanto tiempo sin haber salido a la calle sin cambiar de aires de ritmo y etc pero Dios nos ha bendecido con otras cosas eso es lo grande esta semana santa vamos a vivir el jueves santo que es la institución de la cena del Señor de una manera tan especial que nos vamos a acercar al misterio del amor de Dios que se hace carne que vive en medio de nosotros del que participamos y nos da en comunión su cuerpo y su sangre le vamos a adorar al Señor en el jueves santo preparamos habitualmente o normalmente un monumento donde está Jesús sacramentado pues ahora Jesús sacramentado míralo en tu abuelo en tu madre en tu padre en tus hijos míralo en los que te rodean ahí está Jesús en los enfermos en los que están sirviendo a los demás Jesús está deshaciéndose en servicio y sobre todo multiplicándose partiéndose para darse a nosotros a cada uno de nosotros luego cuando venga el viernes santo haz un alto en el camino y pon la cruz presente en el hogar para que todo el mundo veamos la cruz y que nos recuerde como es realmente nuestra experiencia de vida cristiana que yo presumo de mi cruz dice dice San Pablo presumo de Cristo y este crucificado y nosotros podemos decir yo presumo también de mi experiencia de vida en Cristo quiero vivir cerca de él y aceptar también la realidad que me ha rodeado la que me rodea cerca de Jesús clavado en la cruz sí pero glorioso ¿qué es lo que viviremos el sábado? el sábado santo es el triunfo de Jesús la victoria de Jesús sobre la muerte sobre el pecado ahí veremos como San Pablo dice muerte ¿dónde está tu poder? ¿dónde está tu aguijón? Cristo te ha vencido Cristo es la vida Cristo es la luz Cristo es la experiencia más grande y más hermosa de una persona que se acerca al misterio de la grandeza y del amor de Dios pues felicidades menuda semana santa vamos a vivir qué experiencia más hermosa no la vamos a vivir muchas veces porque esto ha sido una situación creo yo que excepcional pero me acercará seguro al Señor ahora que cada uno saque sus consecuencias también cómo he vivido cómo me he enfrentado a esto y qué consecuencias voy a sacar también para mi vida para después cuando haya visto que un pequeño bicho ha tenido tanta fuerza que ha puesto a toda la humanidad en cuarentena imagínense ¿dónde está nuestro poder? ¿dónde está nuestra fuerza? quizás ¿saben dónde está la fuerza? en Cristo la fuerza es el amor pero nosotros que miramos a Cristo nuestra fuerza es el amor esa es nuestra fuerza cuando sirves cuando haces cosas cuando sonríes cuando te acercas a los otros tienes la mano cuando cuando estás cerca también de los atribulados cuando haces el bien esa es nuestra fuerza aquí se notará en nuestra experiencia de vida que hemos pasado por la cruz pues que Dios os bendiga que esta Semana Santa sea única en esta casa podrán seguir las principales celebraciones litúrgicas del triduo pascual en las últimas presididas por el Papa Francisco ha querido tener presente una imagen de especial significado el Crucifijo de San Marcelo una cruz que sobrevivió milagrosamente a un incendio en 1519 y a la que el pueblo de Roma atribuyó la curación de la peste tres años más tarde su presencia en la oración extraordinaria sirvió al Papa Francisco para profundizar en el misterio de Cristo Crucificado ante la tormenta que vivimos como en el Evangelio Jesús se despierta para despertar también nuestra fe estos días de Pascua que vivimos vuelven a poner ante nuestros ojos la imagen de Cristo Crucificado tenemos un ancor en el cual estamos tratando la mancanza de los desafíes y de los encuentros experimentando la mancanza de tantas cosas escuchamos todavía una vez el anuncio que nos salva es risorto y vive al canto el Señor nos interpela dice Francisco para hospedar la esperanza la cruz de San Marcelo estuvo presente en el jubileo del año 2000 frente a su imagen el Papa Juan Pablo II celebró el Día del Perdón cinco años más tarde todos recordamos al Papa Polaco acompañando las celebraciones durante su última Semana Santa en los últimos días de marzo de 2005 su imagen agarrado a la cruz en silencio representaba de algún modo sin palabras pero con gran fuerza el valor redentor de Cristo pocos días después el 2 de abril fallecía Juan Pablo II dejando huérfana a una iglesia y a medio mundo que había encontrado en él un faro de esperanza esta casa Popular Televisión que ahora cumple 15 años como servicio público de televisión iniciaba entonces sus emisiones con aquella noticia ¿Qué tal? Buenas noches la región de Murcia sigue de luto por el fallecimiento de Juan Pablo II lo acaban de ver en las imágenes que tomábamos hoy lunes 4 de abril en las calles de Murcia el mundo entero y como no los murcianos despiden al líder espiritual del siglo XX un acontecimiento histórico que coincide con el inicio de las emisiones de los informativos en esta casa Popular Televisión Murcia que a partir de hoy les mantendrá informados de todo lo que ocurre en la región y llegamos al final de este programa que hoy queremos despedir con una frase del Papa Santo quizá pueda venirnos bien reflexionar sobre ella durante este confinamiento decía Carol Boitila que la peor prisión es un corazón cerrado él fue un gran mensajero de esperanza su ejemplo y valentía nos recuerda el alto destino de nuestras vidas y puede ayudarnos a vivir con mayor intensidad el misterio de nuestra fe que celebramos estos días les dejamos con el homenaje que le dedicó al Papa Polaco el cantautor italiano Amadeo Mingli un hombre venido de lejos nos vemos próximamente sean felices y vivan con profundidad esta Semana Santa un hombre venido de muy lejos de muy lejos en los ojos en el recuerdo de los campos de grano el vento de Auschwitz portaba en el corazón y escribía poesía de amor amor que nacía dentro el corazón de un hombre por cualquier otro hombre un hombre venido de muy lejos de muy lejos de muy lejos alguien ha disparado y yo aquel día lleno pianto pero todo el mundo le es rimasto al canto aquel día el mundo ha ritrovado el cuore la verdad no muere un hombre que parte vestido de blanco por miles de muy lejos de muy lejos de muy lejos ma dentro i suoi occhi un dolore profondo vedere il cammino diverso del mondo la guerra e la gente che cambia il suo cuore la verità la verità che muore va dolce grande uomo va va parla della libertà va va dove guerra fame e povertà hanno ucciso anche la dignità va e ricorda questo cuore mio che caino sono pure io dall'est è arrivato il primo squillo di tromba il mondo si ferma c'è qualcosa che cambia un popolo grida noi vogliamo Dio la libertà è solo un dono suo tu apri le braccia ed incoraggi i figli ad essere fratelli va dolce grande uomo va va parla della libertà va dove l'uomo ha per sorella solo lebra e mosche sulle labbra va e ricorda questo cuore mio che caino sono pure io